Euronews, las noticias. Mientras sus socios le piden que la regeneración democrática se empiece a demostrar. En la oposición dicen que el presidente ataca a jueces y periodistas cuando se ubralla las entrevistas los bulos y el acoso que dice han vivido tanto él como su familia como otros líderes políticos. En Israel aumenta la presión por parte de familiares de rehenes sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu para que llegue a un acuerdo de alto el fuego. En Estados Unidos, dependiendo de cada universidad, se desmantelan algunos campamentos protesta contra la guerra de Israel en Gaza o se suspende a alumnos. Además, anoche se dio el primer gran debate de las elecciones europeas entre los principales candidatos en el que llamó la atención que la candidata del Partido Popular Europeo, Ursula von der Leyen, no rechazase pactos con ECR, siglas que agrupan al partido de Vox o Meloni. La actual presidenta de la Comisión Europea señaló que dependerá en gran medida de la composición del Parlamento y de quién pertenezca a qué grupo. Vamos con los titulares del día. Al menos cuatro muertos tras el impacto de un misil ruso contra un edificio de estilo gótico conocido como el castillo de Harry Potter en Odessa, en el sur de Ucrania. Todos contra Ursula von der Leyen en el debate de candidatos a dirigir la Comisión Europea celebrado en Maastricht, el primero antes de los comicios comunitarios. A punto de cumplirse 20 años de la adhesión de Polonia a la Unión Europea, toda una generación de ciudadanos ya no recuerda la vida fuera del bloque. Miles de personas se manifiestan en la capital de Georgia, Tiflis, en apoyo a la denominada ley rusa. Su aprobación pondría en jaque la adhesión a la UE. Aumenta la presión sobre Netanyahu para un alto el fuego. Las calles de Tel Aviv volvieron a llenarse para reclamar al primer ministro israelí la firma de un acuerdo que permita la vuelta a casa del centenar de secuestrados el 7 de octubre que aún permanecen en poder de Hamas. Estamos hartos de este gobierno. Estamos hartos de todo el proceso. Queremos un acuerdo para los rehenes y que vuelvan a casa ya. En su gira por Arabia Saudí, Israel y Jordania, el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha instado a Hamas a aceptar la última propuesta de Israel para una tregua en Gaza. La califica de extraordinariamente generosa. El ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, defendió en Riyadh la oferta de Israel. Me parece que ahora hay una oferta muy generosa de alto el fuego de 40 días. La liberación de miles de prisioneros palestinos a cambio de la liberación de los rehenes, que ya llevan más de 200 días en cautividad. Hamas reclama un alto el fuego permanente y no tan solo de unos días. La presión en las calles habría permitido que Israel aceptara en una primera fase la liberación de 33 de los rehenes de Gaza en vez de 40, a cambio de la liberación de unos 900 presos palestinos. Manifestación estudiantil en apoyo a Palestina cerca de la prestigiosa Universidad de la Sorbona en París. Siguiendo el ejemplo del movimiento de protesta en los campus universitarios de Estados Unidos, los estudiantes congregados en París corearon consignas a favor de los palestinos que viven en la franja de Gaza. Me inspiran los estudiantes de Colombia, de Harvard, del MIT, que son muy sólidos y señalan que quieren luchar por la justicia y por la paz en Palestina, así como por la liberación de Palestina. Estoy orgullosa de ellos, aunque sufran mucha represión y veamos que la policía intenta acabar con el movimiento deteniendo a mucha gente. La semana pasada estallaron protestas en el Instituto de Estados Políticos de París. Los estudiantes bloquearon el acceso a un edificio del campus, lo que llevó a los administradores a trasladar todas las clases a Internet. Grupos pro-palestinos y pro-israelíes se enfrentaron y los agentes antidisturbios tuvieron que intervenir para separarlos. Mientras tanto, los estudiantes de la Universidad de Columbia, en Nueva York, han desafiado el plazo fijado por las autoridades para disolver su campamento y poner fin a las protestas. En caso contrario, se exponen a una suspensión. El lunes, el presidente de la universidad señaló que las conversaciones con los organizadores de las protestas habían fracasado. El movimiento de protesta en el campus de Columbia se inició hace dos semanas, cuando la policía trató de disolver a un pequeño grupo de manifestantes que había levantado tiendas de campaña. Esto desencadenó una ola de protestas solidarias en todo el país, con manifestaciones similares en campus de al menos 22 estados estadounidenses. El gobierno alemán advierte que perseguirá al islamismo radical. Es la consecuencia de la discusión política abierta tras una manifestación radical islamista el sábado en Hamburgo. En ella pidieron convertir a Alemania en un califato. La ministra del Interior, Nancy Feser, calificó de increíble lo ocurrido en las calles de Hamburgo. Tenemos mucho que hacer para asegurarnos que no se digan cosas así en público. No creo que sea aceptable bajo ningún punto de vista. No es compatible con nuestro orden democrático más elemental. Por eso estamos interviniendo contra las posiciones islamistas. El año pasado, inmediatamente después del terrible ataque terrorista de Hamas en Israel, también prohibí las actividades de Hamas. No aceptamos ni el odio ni la violencia que corean las organizaciones terroristas islamistas aquí en Alemania. La reacción de Sors se produjo después de que más de un millar de personas participaran en una manifestación organizada, según las autoridades alemanas, por personas cercanas a un grupo antidemocrático, musulmanes interactivos, que los servicios de inteligencia clasifican como radical. Los manifestantes también pidieron la introducción de la ley islámica. Al menos cuatro personas han muerto tras el impacto de un misil ruso contra un edificio de estilo gótico, conocido como el Castillo de Harry Potter en Odessa, en el sur de Ucrania. Al parecer, los fallecidos no tuvieron tiempo para refugiarse, ya que las alertas antiaéreas se activaron poco antes del ataque. En estos momentos se está comprobando el tipo de misil. Los especialistas forenses están llevando a cabo las evaluaciones pertinentes para ello. Todos los servicios, incluido el Servicio Estatal de Emergencias, trabajan actualmente para eliminar las secuelas del impacto del ataque, otro crimen de guerra. El lunes en Kiev, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que los miembros de la Alianza Atlántica no habían cumplido a tiempo lo que habían prometido a Ucrania, circunstancia que había permitido a Rusia aprovechar sus ventajas en el campo de batalla. Hoy hemos hablado mucho de rapidez en nuestras negociaciones con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. La entrega oportuna de armas a nuestros guerreros, las decisiones oportunas y eficaces en materia de defensa aérea para Ucrania, es lo que necesitamos ahora mismo para proteger vidas. Las fuerzas de Ucrania En Ucrania, debido a la naturaleza y la intensidad del conflicto, a menudo vemos gente con dos, tres o incluso cuatro miembros aputados. Muchos de los heridos tienen entre 20 y 30 años. Según la ONU, unos 60 millones de personas de 60 países viven sin saber si pisarán una mina terrestre o un artefacto explosivo sin detonar que han quedado ocultos tras un conflicto. Todos contra Ursula von der Leyen en el primer debate celebrado en Maastricht antes de las elecciones europeas. Siete aspirantes a dirigir la comisión y la actual presidenta del brazo ejecutivo de la UE intentaron ganarse a los votantes antes de los comicios comunitarios del próximo mes de junio. La presión fue intensa para von der Leyen, con ataques desde la izquierda y la derecha. La candidata del PPE no negó una posible colaboración tras las elecciones con el grupo de los conservadores y reformistas europeos. Es el Parlamento Europeo el que tiene que encontrar mayorías. Depende mucho de cómo sea la composición del Parlamento y de quién esté en cada grupo. Los valores y los derechos no pueden dividirse según algunos acuerdos políticos. O puedes pactar con la extrema derecha porque los necesitas, o dices claramente que no hay pacto posible porque no respetan los derechos fundamentales por los que ha luchado nuestra comisión. Ursula von der Leyen no fue la única en sufrir la presión. El candidato del grupo de extrema derecha, identidad y democracia, también estuvo en el punto de mira de los demás aspirantes. Todos los problemas que vemos ahora con Rusia, comprando influencia a la FD, en su grupo, identidad y democracia. Quizás antes de tratar de enseñar a todo el mundo debería limpiar su propia casa. El candidato del partido de la izquierda europea, Walter Bayer, fue aplaudido por el público cuando preguntó a Ursula von der Leyen sobre Israel. ¿Cuándo impondrá la Unión Europea sanciones a Israel para detener la guerra en Gaza? Ver cuántos civiles inocentes están muriendo, especialmente niños, es insoportable y es inaceptable. Por lo tanto, necesitamos un alto del fuego. Necesitamos el alto del fuego ahora, la liberación de los rehenes y necesitamos sentarnos y trabajar en una solución de dos estados, porque es la única solución que llevará la paz a la región. El debate ha sido lo suficientemente intenso, sobre todo en lo que respecta a cuestiones relativas a la política exterior y de defensa común. ¿Cómo financiar Ucrania si la Unión Europea critica lo suficiente el elevado número de víctimas civiles en Gaza? ¿Cómo hacer frente al antisemitismo en toda Europa y también al medio ambiente? ¿Cómo proteger el pacto ecológico y además responder a las demandas de los agricultores? Sin duda, estas cuestiones se debatirán una y otra vez en las próximas semanas. El próximo debate de los candidatos se celebrará el 23 de mayo en Bruselas. Tras cinco días de reflexión que han mantenido un país entero en vilo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reveló finalmente su futuro. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Tras la ola de apoyo y adhesiones de los últimos cinco días en las calles y también desde los partidos que sostienen a su gobierno de coalición, Pedro Sánchez ha decidido resistir. Yo creo que era algo esperado, ¿no? Realmente no había muchos incentivos ni para él, ni para su partido, ni para ninguno de sus socios parlamentarios de renunciar hoy, no más allá de la cuestión personal. Sánchez anunció su posible renuncia después de que un juez abriera diligencias contra su mujer Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias, en lo que él califica que es una campaña de desprestigio orquestada por la derecha. Pero muchos se preguntan si era necesario abrir un periodo de reflexión de cinco días para finalmente continuar en el puesto. Yo creo que todos esperábamos que si decidía seguir, planteara una cuestión de confianza para reforzar sus apoyos parlamentarios o planteara una serie de medidas de regeneración democrática que pudieran poner freno a esta situación que él mismo denuncia. Pero ante todo, Pedro Sánchez ha logrado movilizar de nuevo a su electorado de cara a las elecciones europeas, donde el Partido Popular se juega a consolidar su ventaja frente a los socialistas. Permite también cambiar el foco del relato, ya no se habla tanto de esas investigaciones judiciales en curso que afectaban a su partido o a su mujer. Y además de cambiar el relato, pues bueno, permite con ese relato, esa lógica de dos bloques y de frenar a la ultraderecha, de tender un muro frente al Partido Popular y a Vox, cohesionar su electorado ante las próximas citas electorales. Queda por saber si el juez continuará con la investigación sobre la supuesta corrupción de la mujer del presidente del gobierno o si, como apunta la mayoría de expertos, acabarán por desestimarse. Pero intencionadamente o no, la amenaza de renuncia de Pedro Sánchez ha dejado descolocados a sus adversarios y ha conseguido dar la vuelta a las encuestas. Según el CIS, el PSOE aventaja ahora en 10 puntos al Partido Popular en intención de voto tras el anuncio de Sánchez de hacer un paréntesis. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Miles de personas se manifiestan en la capital de Georgia, Tiflis, en apoyo a la denominada Ley Rusa. El polémico proyecto de ley exige que los medios de comunicación y las organizaciones no comerciales se registren como entidades bajo influencia extranjera si reciben más del 20% de su financiación de fuera del país. Los críticos afirman que se acaba la democracia y podría terminar con las posibilidades de Georgia de ingresar en la UE. Los partidarios de la ley afirman que garantizar la transparencia es crucial en la lucha por mantener una identidad nacional. Les prometo que superaremos todas las adversidades, reforzaremos nuestra soberanía, mantendremos la paz, impulsaremos la economía georgiana y formaremos parte de la Unión Europea en 2030. En su intervención en un mitin, el primer ministro afirmó que la UE debe iniciar las negociaciones de adhesión con Georgia a finales de año. Pedimos a la UE que muestre el debido respeto hacia la sociedad georgiana, a diferencia de lo que hizo en junio de 2022, que restablezca la justicia y abra las negociaciones de adhesión este año. Esta es la petición de la sociedad georgiana. Esto es lo que el pueblo y el Estado merecen. El proyecto de ley es idéntico a otro propuesto en 2023 que el gobierno georgiano se vio obligado a retirar ante las protestas masivas de los ciudadanos. A punto de cumplirse 20 años de la adhesión de Polonia a la Unión Europea, toda una generación de ciudadanos ya no recuerdan la vida fuera del bloque. Es el caso de Nadia, quien junto con otras activistas, lucha por el derecho al aborto intentando recabar un millón de firmas para que se considere una iniciativa a nivel europeo. Podemos mostrarles a esos hombres en el Parlamento, a todos esos boomers, que no dependemos de ellos y de si nos permiten abortar o no, porque los abortos ocurren de todos modos y también podemos ir un poco más arriba. Podemos ir a la Unión Europea y podemos seguir luchando en la Unión Europea por el aborto para que esté disponible para todos los ciudadanos de la Unión. Europa se ha convertido, como antes lo fue Estados Unidos, en un lugar de referencia que ofrece oportunidades para muchos jóvenes polacos. Solía planear ir a Estados Unidos. Pero si comparas las oportunidades y la forma de vida en los países europeos con respecto a Estados Unidos, donde por ejemplo no todo el mundo puede permitirse la educación superior y la gente necesita préstamos, aquí en Europa cualquiera que haya terminado su bachillerato puede permitirse cualquier tipo de educación a cualquier edad. Aunque entre los jóvenes también hay escépticos que reselan de cualquier sesión de autonomía. Como país soberano deberíamos tener derecho a organizar nuestros propios asuntos, ya sea política exterior o educación. Sin embargo, estos son asuntos tan importantes, sectores tan importantes de la vida y el funcionamiento de un país que debemos tener cierta soberanía sobre ellos y no ceder a la Unión ni a ninguna otra organización internacional el derecho a decidir por nosotros cómo se deben hacer las cosas. El 68% de los jóvenes polacos participaron en las elecciones del pasado mes de octubre, pero se mantiene la incógnita sobre si se repetirá esta movilización en las elecciones europeas ya que las campañas europeas aún no captan suficiente atención en Polonia. Aumentan las tensiones entre el gobierno británico y el irlandés por el desplazamiento de Reino Unido a Irlanda de solicitantes de asilo que temen ser expulsados a Ruanda ante la nueva política de deportaciones impulsada por Londres. Tenía miedo y escuché decir a mucha gente que nos enviarían a Ruanda. Tenía miedo de que hicieran eso. Dublín estudia devolver a los solicitantes de asilo a Reino Unido, pero el primer ministro británico rechaza esa posibilidad. No aceptaremos devoluciones desde la Unión Europea a través de Irlanda cuando la Unión Europea no acepta devoluciones a Francia, de donde vienen los inmigrantes irregulares. Pondré a funcionar nuestro plan de Ruanda porque quiere un elemento disuasorio. Algunos irlandeses mostraron el lunes en las calles de Dublín su descontento con la llegada de solicitantes de asilo. Según las autoridades irlandesas, más del 80% de los solicitantes de asilo que ingresan a Irlanda ahora cruzan la frontera terrestre desde Irlanda del Norte. Más de 70 personas murieron y decenas están desaparecidas en el oeste de Kenia después de que inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra arrasaran el lunes casas y cortaran una importante carretera. Las continuas lluvias en Kenia han provocado inundaciones que han causado la muerte de al menos 169 personas desde mediados de marzo. Más de 200.000 personas se han visto afectadas en Kenia por las inundaciones que también causan estragos en otros países del este de África. Hasta aquí el informativo de este martes. Muchas gracias por todos esos pulgares hacia arriba y por darle al botón de suscribirse. Debido a que son días no laborables aquí en Madrid, el Euronews hoy para dos días hasta este viernes. Mientras tendrán las noticias sueltas, como siempre, en nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les dejamos con el no comen del día, en el que verán la impresionante galería de arte en la que se ha convertido estos días Madrid, gracias al Festival de Arte Urbano Pinta Malasaña. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.